Una panta de irte a la tanda, Pichetto, una declaracioncita de Pichetto para ponerle luz a la mañana, no descartaría que haya operadores cubanos dentro de la estructura del kirchnerismo. Lo mismo que dijo la señora esa, ¿te acordás? En la marcha en Barrancas, que dijo que Cristina no tiene inteligencia propia, sino que se la traen de Cuba. No, ya la gente normalmente repite lo que dice Clarín, Nación, o un tipo como Pichetto, es decir, todo lo despreciable que hay, la gente suele repetirlo al pie de los estrados donde habla Macri, por ejemplo. No se inunda más, etc. Pero ahora es al revés. La estupidez va de abajo para arriba. Es decir, la estupidez viene ya de la gente directamente, como si Pichetto dijera, ¡Ah, esta no la había pensado! Y es buena. Y es buena esta, dijo Pichetto. ¿En serio dijo eso? Dijo eso, Infobae. Cuando hablas, no sé si es en serio o en broma. Estoy leyendo Infobae. Ah, Infobae. Doy la fuente, digamos, no estoy inventando nada. ¿Y cómo lo titula Infobae? ¿Cómo dice? Miguel Ángel Pichetto, dos puntos. No descartaría que haya operadores cubanos dentro de la estructura del kirchnerismo. ¿Pero qué le puedo... Así que Cuba nos habita ahora. Bueno, dejálos, cuanto más locos yo los veo, la verdad, que todo esto nos hace bien ahora. Porque vos lo escuchabas pensando que estos tipos podían seguir a cargo de nosotros y te baleabas en un rincón. Obviamente. ¿Eh? Pero ahora... No tenemos una canción, alguna... Se van, ya se van, una murguera. No, no, me busca el negro, me lleva la punta. No, negro, pasa tanda que nos van a matar. La mañana. Una señal.